Música Agradecer a Alfonso Martín que me dejara esta charla porque me gusta mucho este tipo de cosas así, de la afiración. Bueno, como registro de intereses participé como investigador en el registro de Spectrum, hablaremos no del registro sino de fármacos que se trabajaron en el Spectrum. Bueno, cuando manejamos una afiración auricular nos tenemos que plantear una serie de objetivos, como es, ¿qué queremos hacer? Control de frecuencia, ¿vale? Y evidentemente tenemos que controlar el control del ritmo, ¿no? Tenemos que controlar los síntomas del paciente mediante el control de la frecuencia o restauración del ritmo sin un sal y por otro lado debemos intentar siempre, siempre, siempre prevenir complicaciones. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que intentar evitar el deterioro hemodinámico, tenemos que evitar la taquineopatía, controlando las frecuencias cardíacas elevadas y sobre todo debemos intentar evitar los fenómenos tromboembólicos. Bien, ¿qué factores tenemos de decisión a la hora del manejo de la afiración auricular? Para restaurar el ritmo sinusal, fundamentalmente tenemos unos a favor, como son la fibrilación auricular que produce clínica, la fibrilación auricular que es el primer episodio, que sea patroxística o que sea secundaria algo tratable y evidentemente que el paciente quiera. En contra, pues, disminuye la viabilidad de la cardioversión, que sea una fibrilación auricular de largo tiempo de evolución, más de dos años, que haya tenido múltiples cardioversiones selectivas previas, que fracasen los fármacos antiarrítmicos, que haya una mala tolerancia con aumento de las proarritmias a los fármacos antiarrítmicos, que haya una recaída precoz en el mes siguiente al haber intentado la cardioversión en este paciente, que tenga una valvulopatía mitral o bien que haya una dilatación grave de la auricula izquierda por mayor de 55 milímetros, que saben que eso va completamente en contra, o bien que el paciente no quiera. Este es nuestro arsenal terapéutico para revertir el ritmo dentro de la urgencia. De esto no vamos a hablar. Lo mejor y lo más seguro. Sin duda. Tenemos la miadrona. La miadrona, si nos vamos a los cuatro estudios en los cuales se apoya su uso en la guía europea del manejo de la friación auricular, y los analizamos un poquito, pues vemos que la miadrona a las 24 horas es igual a placebo. Y estamos hablando de medicina de urgencias. Este es un estudio de Cotter, el estudio de Chevalier. Bardas hace un metanálisis en el cual hay un artículo de un español, de Galbén, que demuestra exactamente lo mismo. A miadrona a las 24 horas es igual a placebo. Bien, si comparamos a miadrona contra placebo, pues vemos que es muy similar. Este es el estudio de Chevalier. Consigue un poquito mejor, sin tener significación estadística, a las 24 horas. Y si lo comparamos con fármacos 1C, desde el principio se separan las curvas y no a comparación. Y ellos mismos dicen, la cardioversión en la miadrona tiene lugar varias horas después, y estamos en urgencias, con lo importante, que es una cama de observación, que con fármacos 1C. Tasas aproximadas de cardioversión, en 24 horas tratadas con placebo, estamos en el 40-60%, pero sube algo con la miadrona. Y a corto y medio plazo la miadrona no alcanza la cardioversión. Pero, a las 24 horas se ha demostrado que puede alcanzarla, pero no en todos los casos. Y eso lo dicen los cardiólogos. Tenemos el Brinavés, Bernacalán. Actúa a nivel de aurículas, pacientes en corazón sano, insuficiencia cardíaca 1-2, contraindicada en estenosis mitral e insuficiencia cardíaca 3-4, y en pacientes con cardiopatía isquémica de más de 30 días. Este es el desarrollo de los estudios pivotales, y el más interesante es cuando se compara con algo, es con la miadrona. Y a los 90 minutos, evidentemente, el 50% de los pacientes tratados con Bernacalán está en ritmo sinusal y con la miadrona el 5,2. Por lo tanto, igual, la miadrona ha muerto. Si comparamos a Pocard con, a Pocard, Flequinida con Brinavés, conseguimos resultados similares respecto a cada diversión, pero lo que sí conseguimos claramente con Bernacalán es los tiempos. Es mucho más rápido, las curvas se separan. Al principio, prácticamente es un pico hacia arriba, como dirás, un cohete del Bernacalán, mientras que es mucho más plana la Flequinida. ¿Y qué se consigue con eso? Pues algo que nos interesa, poder desahogar el servicio de urgencias y darle de alta con seguridad al paciente que ha revertido a ritmo sinusal dos horas después de haberle dado el fármaco. Porque el fármaco a las dos horas no está ya en torrente sanguíneo. Lo demuestran un par de artículos con eso. ¿Y es seguro? Sí es seguro. Esto son con pacientes con cardiopatía isquémica que repiten, replican los ensayos clínicos. ¿Qué pasa en la vida real? Pues en la vida real vemos que la tasa de cardioversión es mucho mayor que los ensayos clínicos y que disminuye en torno a 11 minutos hace en cardioversión los enfermos y la estancia media en urgencias es de 6 horas. Eso nos empieza a interesar, los tiempos de estancia. En otro estudio, este ya español, que hizo Pepe Garbajosa en el Hospital General de Alicante, 45 casos, una reversión en el tiempo en 12 minutos y media habían revertido los pacientes. Perdón, este es Juan Cosín, sí. Este es Juan Cosín. Arriba habían revertido los pacientes con esos efectos secundarios que ven ahí y en ningún caso hubo de ser suspendida la perfusión de Bernacalán. Este sí es el de Pepe Garbajosa, en el cual vemos que la estancia media del paciente tratado con Bernacalán en la urgencia es significativamente menor que los que no reciben otro fármaco. Con efectos secundarios, realmente, estornudos y genusia, cuatro casos de tequería ventricular. Consideramos cuatro casos de tequería ventricular, cuatro, consecutivamente, tres complejos rápidos y después no es una tira de 20 segundos de tequería ventricular. Tos, náuseas, hipotensión y la ricardia y tampoco hubo que suspenderse. Después tenemos tres hospitales que hicimos 88 casos con una tasa de cardioversión cercana al 80%. En 54 casos de los 70 en la primera dosis de Bernacalán con unos tiempos de una mediana de 10 minutos hasta la cardioversión, tiempo de administración y desde que se administra el fármaco estacional de alta, 240 minutos. Por lo tanto, es otra cosa que nos parece interesante. Y, pues, con efectos secundarios similares al resto, parestesias, digenusias, tornudos, hipotensión, radicar y un flúter. Flúter está descrito como, ya, está descrito como efecto secundario afectable y en ningún caso hubo que ser suspender la perfusión. Bien, vemos que Bernacalán ha demostrado que es un fármaco eficaz y seguro, que en ningún caso hubo que suspender la perfusión del fármaco. Primera elección en muchos casos de los enfermos, fundamentalmente en aquellos que llegan a la urgencia, que han comido y no puedes hacer cardioversión eléctrica. Alternativa válida para el paciente con corazón sano. Mi hospital no es dudoso de esto, porque nosotros estamos en un 45% de cardioversión eléctrica en los pacientes en una serie que tenemos de 300 enfermos. ¿Vale? ¿Qué podemos concluir de la charla completa? Pues que tenemos que tener una estructura, un árbol de decisiones en la urgencia. Y lo primero que tenemos que tener claro es que si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Si está inestable nos tenemos que ir a cardioversión eléctrica siempre. Si está estable tenemos que preguntarle al paciente, nosotros lo hacemos, ¿qué quiere usted? Y ofertarle las alternativas que tenemos. Ver cómo está su corazón estructuralmente, qué paciente tenemos delante de nosotros. y en función de que el paciente que tengamos delante de nosotros elegir el fármaco más adecuado veamos para ese tipo de paciente y el que mejor sepamos manejar. Como veis, la miadrona prácticamente queda relegada a pacientes con insuficiencia cardíaca grave con una fracción de eyección reducida y un poquito más. Muy bien, pues creo que ya está. Gracias. Aplausos 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 Aplausos